Guiones y guionistas, capítulo 420. Hoy volvemos a vuestras preguntas sobre el mundo del guión y, bueno, voy a contestar unas sobre mentores, otras sobre dónde encontrar guiones en español y alguna, alguna más. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del mentorizado mundo de los guionistas y el liberal arte de los guiones. Hoy volvemos a vuestras preguntas y contestaremos varias, varias, varias. Una sobre, por ejemplo, dónde encontrar guiones en español o en inglés, también otra sobre cómo podemos utilizar el arquetipo del mentor en nuestros guiones y alguna, alguna más. Ya sabéis que podéis enviarme todas vuestras dudas a través de la web o de las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y ahora también los que estáis suscritos a la plataforma a través de Discord. Pero antes de ir a esas preguntas, cómo no, recordaros que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas porque tenemos ya a día de hoy 70 cursos que te enseñan a desarrollar personajes, estructuras narrativas, arquetipos, bueno, lo que necesitéis para escribir vuestros cortos, largos, series, documentales o lo que queráis. Y no solo para escribirlos, sino también para ayudar a venderlos. Por ejemplo, ahora estamos con el curso de dosier de largometraje en el que vemos los diferentes tipos de documentos que podemos hacer para vender un largometraje dependiendo un poco del estado en el que esté. La semana pasada vimos el OnePage y en esta vamos a ver el dosier de venta. ¿Qué tenemos que incluir en un dosier de venta para que valoren después su producción? Y en esta, atentos, atentos todos los suscriptos porque voy a poner un modelo, un modelo de dosier de venta, que os lo vais a poder bajar en Google Drive y luego solamente, y lo podéis utilizar como plantilla para hacer vuestro propio dosier. Obviamente tenéis que cambiar las fotografías, tenéis que cambiar el contenido, pero bueno, ya tenéis ahí una plantilla con lo cual va a ser mucho más sencillo. Y os recuerdo que la suscripción también os da acceso a la comunidad de guionistas que estamos creando en el servidor privado de Discord. Además está muy bien porque poco a poco nos estamos conociendo, ¿no? Gracias, por ejemplo, sobre todo a los directos que hacemos los sábados, que también hacemos uno esta semana, ¿no? Os recuerdo, como siempre, a las 5 horas españolas, 12 en Argentina y Uruguay, 11 en Chile y 10 en México y Colombia. Bueno, pues estamos ahí creando una serie, pero claro, al crear la serie entre todos los que nos vamos juntando, pues nos empezamos a conocer ya un poco, ¿no? O sea, como que la relación va creciendo, cosa que es muy satisfactoria y divertida para todos. Con lo cual, bueno, los suscritos ya sabéis que estaremos en la taller del servidor de guionistas y guionistas en Discord. Bueno, nos vamos con vuestras preguntas. La primera me la hizo Lola por mail y dice así. Hola David, a raíz de leer tu correo, se refiere al newsletter, ¿no? Que todas las semanas envío varios correos. Por cierto, si no estáis suscritos, apuntaros, porque ahí también doy contenidos y hablo de cosas que no hablo en el podcast y en los cursos. Con lo cual, bueno, vais a la parte inferior de la web y os podéis apuntar gratuitamente. De hecho, si os vais, por ejemplo, a cualquiera de los podcasts, hay un libro de 93 páginas sobre el viaje del héroe en narraciones contemporáneas que os lo podéis descargar gratuitamente y también os suscribís a la newsletter, ¿no? Con lo cual, además es un libro, 93 páginas, bastante trabajado. O sea que, si os interesa, ahí está para todos vosotros y os descargáis el libro y os apuntáis a la newsletter. Bueno, retomo el mail de Lola. Decía, hola David, a raíz de leer tu correo me surge la duda de hasta qué punto está desarrollada la idea que el productor le da al guionista que supongo que dependerá de muchos y diversos factores. O si, a tu parecer, un guionista tiene entre sus dones el leer la mente, por decirlo de algún modo, y saber qué busca exactamente el productor, aunque la información que se le haya hecho llegar pueda ser un tanto vaga. Gracias de antemano. Bueno, aquí obviamente se está haciendo referencia a un mail que había escrito, pero bueno, básicamente esto nos está hablando de cómo es la relación entre un productor y un guionista cuando es el productor el que hace el encargo a los guionistas. Claro, aquí muchas veces es realmente más sencillo porque muchos productores lo que hacen es comprar los derechos de algún libro o de algo previo, entonces, claro, se le engarga directamente al guionista, al guionista, pues ya directamente, adáctame este libro, ¿no? Entonces tú haces tu propuesta, aparte de un tratamiento o algo, y ahí está el contenido, ¿no? O sea, que es realmente cuando hay un material previo es más sencillo. Es más complicado cuando es una idea. Es una idea que tiene el productor y que se la da al guionista para que el guionista, bueno, pues la baje a tierra y empieza a escribir el guion, ¿no? Claro, para ello, o sea, realmente no podemos leer la mente de los productores, con lo cual yo siempre recomendaría que en este tipo de relaciones hacer todas las reuniones posibles para aclarar todas las dudas con el productor previamente. Hacer un briefing, porque bueno, luego obviamente va a haber cambios posteriores, pero cuanto mayor sea la información que te dé, cuanto mejor sea la comunicación, mucho mejor. Y luego, además, siempre trabajar por etapas, nada de te doy una idea y me escribes el guion. No, 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 siempre tiene que haber una etapa de tratamiento o sinopsis donde tú vuelques ahí toda la historia y a partir de ahí ya recibas el feedback. Y una vez que ya se apruebe ya ese tratamiento o argumento, nosotros, por ejemplo, el último guion que estamos escribiendo ahora, hemos llegado por fases y la primera es le han llamado argumento los productores y, claro, hasta que no se apruebe esa primera fase de argumento, no vamos a pasar a la fase de guion. Porque los cambios, cuanto más desarrollado esté el guion, son mucho más difíciles de hacer. Si tú ya tienes el guion con tus diálogos, con todas tus escenas escritas, ahí los cambios son mucho más difíciles. Mucho mejor todas las discusiones que sean en las fases previas de escaleta y de tratamiento, de sinopsis o argumento, como queramos llamarlo. Muchas gracias, Lola, por tu pregunta. Espero que te haya quedado claro. La segunda pregunta nos la hace Alejandro, me llegó vía web y dice Hola, te escribo nuevamente desde España, soy Alejandro, muy agradecido con tu apoyo mediante los podcast, puesto me siguen aportando mucha información. Ahora estoy escribiendo un guion y tengo una duda sobre el formato que quiero para el mismo. Espero explicarme bien. En el guion, las descripciones van a mostrar varios momentos y acciones que ocurren en diferentes lugares. Pero quiero que exista un narrador que relata lo que sucede en las acciones. Mi inquietud es si existe un formato o debo poner alguna explicación para que cuando el lector lea mi guion, comprenda que los diálogos del narrador se dicen a la par que las imágenes que dictan las descripciones. Espero puedas ayudarme, ya que no sé cómo dejar claro este aspecto de este guion. Quizás sea algo súper sencillo y yo le doy muchas vueltas. Muchas gracias por tu tiempo y éxito en todos tus proyectos. Un saludo. Bueno, muchas gracias a ti Alejandro por escuchar los podcast y nada, por hacerme esta pregunta. Pues sí, realmente es muy sencillo. Yo creo que te estás comiendo mucho el coco innecesariamente. O sea, el guion, como digo siempre, básicamente es escribir lo que veo y lo que escucho. Con lo cual es algo tan simple como que vayas enumerando en orden lo que se ve y lo que se escucha. Entonces, si van a ser imágenes que pasan en distintas localizaciones, claro, vas a tener que hacer un cambio de escena. Con lo cual, lo más sencillo es pones en la escena lo que quieres que se vea y la parte de la voz en off, la parte del voiceover, del narrador que quieres que se escuche al ritmo de esas imágenes. Luego pones otra escena con otras nuevas imágenes y ahí pones la parte de voz en off que quieres que ilustre esas imágenes, ¿no? O sea, tú vas a tener tu voz en off y vas a tener que separarla en partes e ir colocando las partes de la voz en off que vaya acompañando a las imágenes que quieres que se vean. De tal forma que luego la persona que lea el guion va a ir viendo las imágenes y escuchando esa voz, escuchando, bueno, escuchándolo, leyendo, pero imaginando esa voz que va a acompañar esas imágenes. Luego otra escena y otra escena y otra escena. Y así va siguiendo el ritmo de las imágenes y el ritmo de los diálogos, ¿no? Porque esa es la clave, ¿no? Conseguir en los guiones que el lector de nuestro guion vaya interpretando las imágenes y escuchando la voz que va a pasar en el guion al ritmo que va pasando. Si tú, por ejemplo, pones primero toda la voz en off y luego pones todas las imágenes, no vas a poder transmitir con precisión, pues eso, qué voz en off va con cada imagen, ¿no? Con lo cual yo lo haría así. Existe otra opción que sería hacer el típico montaje o montaje de escenas. Hice un podcast que hable de ellos. Te dejo un enlace que ahí sí, ahí pones que comienza un montaje de secuencia y vas enumerándolo una imagen detrás de otra de lo que va. Pero claro, ahí no puedes transmitir la voz en off con precisión, ¿no? Iría ese golpe de imagen, luego iría la voz en off por otro lado y le dejarías al editor y al director la decisión de qué imágenes se corresponden a cada voz en off. Pero vamos, yo como guionista prefiero eso marcarlo yo en el guión, ¿no? Es decir, en estas imágenes quiero que se escuche esta voz del narrador y ahora en estas otras imágenes esta otra parte del narrador y en estas otras imágenes esta otra parte del narrador. Eso te ayuda a cumplir una de las funciones que tiene que tener toda la voz en off que es de complementar las imágenes, ¿no? Que no sea redundante, que no esté contando justo lo que estoy viendo y tener tú como guionista ese control. Bueno, muchas gracias Alejandro. Nos vamos con otra pregunta de Sergio, que también me llegó a la web y dice Hola, estoy suscrito en los cursos y tengo una pregunta sobre el arquetipo del mentor en el viaje del héroe. Estoy escribiendo una historia en la que existen dos mentores. Uno de continuidad, gracias a él se adjudica al héroe en una visión y otro oscuro, prepara al héroe para hacer el mal. ¿Tendría lógica que hasta la etapa 6 del viaje del héroe tuviera un mentor de continuidad y a partir de ese punto apareciera el mentor oscuro, desapareciendo casi por completo el otro mentor? Hasta la etapa 6 veo clarísimos todos los pasos, pero un suceso que precisamente es la muerte de ese primer mentor introduce en la historia el otro mentor. Espero haberme explicado bien, muchas gracias y fantástico en los cursos. Bueno, nada, muchísimas gracias a ti Sergio por estar suscrito a los cursos y mucho ánimo con ese guión. Sí, la respuesta es sí. Obviamente puedes utilizar esos dos mentores y más cuando uno se muere y pasa a otro. Además, en la etapa 6 es cuando entramos ya al mundo especial, en el viaje del héroe, a lo que sería el segundo acto, en un guión típico de tres actos, y ahí siempre se produce un cambio. Con lo cual, si en ese mundo especial el mentor oscuro es el que va a guiar hacia ese camino, no nos cuentas un poco de qué va tu guión, pero bueno, me imagino que el mentor oscuro es un arquetipo que se suele emplear para generar confusión en el público y que se utiliza, por ejemplo, en thrillers, en películas de suspense, porque es como el que le mete en el peligro. Es una especie como de antimentor que muchas veces le lleva por el lado del crimen, por el lado de la destrucción, y si tu película va por ese camino a partir de la etapa 6, pues genial, genial. Y el mentor de continuidad, recuerdo que son los mentores que se utilizan para adjudicar una tarea o dar una visión y se utilizan sobre todo al principio para poner la historia en movimiento, con lo cual son ideales para el primer acto y las primeras etapas del héroe. Sería el típico mentor como M en las películas de Gisbom, o Alfred en Batman, o en el superagente 86, en la serie sería el jefe, con lo cual dentro de la lógica que me has contado en tu mail, el mentor en continuidad funciona muy bien para ese primer acto, para esas primeras etapas que ponen al héroe en movimiento, y luego entraría, y luego además, sobre todo si muere, entraría luego el otro mentor, el mentor oscuro, para llevarle por el mal camino, el mal camino, o por lo menos por su lado oscuro, que es por donde intuyo que va tu guión. Pero bueno, pues eso, perfecto, y que te vaya genial con tu guión, Sergio. Un abrazo. La siguiente pregunta me la hace Mauricio, a través también de la web, y dice, hola, primero que nada, déjame felicitarte por el contenido de la página, muy bueno y preciso, nada, gracias a ti, Mauricio. Mauricio, quería preguntarte si tienes algunas páginas donde pueda buscar guiones en español e inglés para poder estudiar. Gracias por tu tiempo. Bueno, Mauricio, por supuesto, bueno, de hecho, Mauricio, tú que estás suscrito, tienes en la web, porque os recuerdo que en la web los suscritos tienen una sección de guiones de largometraje y de guiones de cortometraje para poder hacer precisamente eso, analizar los guiones y leerlos. Te recuerdo, Mauricio, que están en la zona de almacén de guiones y planes, bueno, pues entras ahí y hay una de guiones de cortometrajes, otra de guiones de largometrajes y otra de biblia de series, con lo cual también tienes ahí muchas biblias para consultar. Después, sobre guiones en español, sí que hay una web, que es la de los Premios Goya de la Academia de Cine, que desde el año 2016 está empezando a publicar guiones de largometraje de las películas que se presentan a los Goya, ¿no? En la web se llama premiosgoya.com, bueno, pues como os decía, está emulando un poco lo que hacen los Oscars, ¿no? Que ellos ponen el típico For You Consideration o algo así y empezaron a publicar todos los guiones de los Oscars, ¿no? Todos los que eran candidatos o estaban nominados, pues empezaron a publicarlos. Y, afortunadamente, pues la Academia, con los Premios Goya, empezó a hacer lo mismo a partir del año 2016. Al principio había pocos guiones, cada vez hay más. De hecho, nosotros, ¿no? El año pasado, en Explota Explota, claro, la productora nos pidió permiso para publicar el guión y que la gente pudiera consultarlo, ¿no? Nos lo pidió y nosotros tuvimos que firmar un papelito como dando permiso a la Academia a poner público el guión para que se consulte. Y, bueno, la forma de buscarlos es sencilla. Simplemente está desde el año 2016, 17, 18, así hasta el 2020. Actualmente tienes que ir al año y luego hay un momento donde te pone mirar candidaturas, buscas la de guión original o la de guión adaptado y ahí te aparecen todas las películas. Y entonces, bueno, vas viendo película por película y en algunas abajo te pone descargar, ¿no? O creo que sí que es descargar o ver guión o algo así. Y entonces le das ahí y te lleva ahí a un Google Drive donde puedes leer los guiones. Y ya te digo, últimamente cada vez hay mucho más guiones, con lo cual, para buscar guiones español de estos últimos años es un lugar genial. Luego, bueno, 70 Teclas publicó también la editora de guiones. 70 Teclas tiene también algunos guiones de series y de películas, sobre todo de los que publicaron, que también puedes consultar. Y guiones en inglés también, bueno, hay varias web. Está la propia del IMDB. Luego hay otra que se llama scriptorrama.com. Luego hay otra, por ejemplo, también que se llama Simple Scripts. La de Simple Scripts, por ejemplo, está muy bien porque tiene muchas películas clásicas, también tiene, yo que sé, actuales, yo que sé, Parasite 1917. Pero vamos, en cualquier caso, yo siempre digo, si queréis conocer un guión, sobre todo en inglés, en español hay menos, solo iros a Google y poner, pues eso, el nombre de la película, script PDF, probablemente os lleve ahí, ya sea en alguna de estas bases de datos o directamente alguien que lo tenga en su web o cualquier otra forma. O sea, leer guiones es algo que los guionistas tenemos que ponerlo como ejercicio, del mismo modo que un novelista pues también tiene que leer libros porque es una de las formas que tenemos de aprender a escribir guiones, ¿no? Sobre todo también, muchas veces está muy bien como cuando tengamos, por ejemplo, una curiosidad, ves una película y dices, ¡buah! ¿y cómo habrán hecho esto en el guión de la película, ¿no? ¿Cómo habrán contado esto, por ejemplo, o esto flashback, o esto que es en soñación, o que ahora empieza en blanco y negro, o en color, esto lo habría puesto así ya el guionista o se le ocurrió al director después, ¿no? Pues nada, te buscas el guión y miras cómo lo han hecho otros guionistas porque, bueno, aunque lo del tema del formato de guión no es física o química de que esto se escribe así y se escribe así, o sea, realmente hay distintas formas de poner las mismas cosas, sí que por medio de la costumbre, ¿no? Por medio del oficio de todos los guionistas sí que se han creado unas formas estándar de poder explicarlo de la forma más sencilla posible para el lector del guión, ¿no? para el lector guión que es, bueno, pues los compañeros que luego van a tener que traducirlo en una película. Con lo cual, bueno, os animo a todos a leer guiones, buscad guiones en español, en inglés, bueno, y con esta recomendación terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a todos los que hacéis comentarios o valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify o donde sea que escuchéis este podcast y a los que lo compartís en las redes sociales y sobre todo muchas gracias, como digo siempre, a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. hasta pronto. Hasta pronto.